BURDEOS Para mi hermana y sus amigos, que se quieren dar una vuelta por Burdeos, pues que sepas que en Burdeos no solo hay vino. Aunque hay mucho vino tinto, hay vino blanco, vino rosado, vino con espuma, vino calentito... Pero no todo es vino. Bueno, Burdeos es una ciudad impresionante. Es una obra de arte para cualquier arquitecto. Tiene unas edificaciones del siglo XVIII espectaculares, pero también modernistas. La importancia de su comercio en la Edad Media hace de esta ciudad un punto cultural tremendo. En ella podéis empaparos de la historia de Leonor de Aquitania, pero también os podéis empapar de su ambiente, de su ambiente callejero, de sus espectáculos en la calle, de sus edificios y plazas, esta es la del Parlamento, espectacular, de sus avenidas enormes, de sus puertas renovadas. Es una ciudad que merece mucho la pena darte un buen paseo por ella. Por ello también es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el 2007. Hay que verla desde abajo, desde las alturas, hay que visitar sus museos modernistas e incluso los de historia. Pero vamos a empezar por el principio. Llegamos al aeropuerto y vamos a hacer nuestro checking y dar un fantástico paseo hasta la oficina de turismo. Porque vamos a hacer tiempo hasta que llegue nuestro momento de nuestro free tour, que te va a dar muchísima información. Nosotros lo hicimos con Gurugual. En otros vídeos os he enseñado cómo reservar con Gurugual. En el segundo día, y gracias a la Burdea Oscar, que nos va a abaratar un poquito el coste de las entradas, vamos a visitar museos, vamos a visitar la Torre Riverland y la Puerta de Cayuga. Podemos visitar muchísimas más cosas. Nosotros escogimos esas. Luego veréis en la página que hay muchas más atracciones para ver. Y finalmente, un tercer día se lo dedicaremos a recorrer los valles de viñedos, los pueblos más encantadores y los castillos de la zona, hasta llegar a San Emilión. Un pueblo medieval que merece muchísimo una visita. Aunque no veáis todo lo demás, San Emilión merece la pena parar. En el último día, nosotros pensábamos ir hasta las dunas de Pilat. Pero llovió tantísimo y nos apetecía tanto solamente disfrutar de los paisajes que decidimos recorrer de nuevo, de vuelta, los mismos sitios para hacerle fotos y pasear tranquilamente. Como podéis ver, si veis directamente desde el aeropuerto a Burdeos, tenéis en autobús 43 minutos con la línea 1. ¿Y cómo compramos el billete del autobús? Pues el autobús 1, ahí tenéis una máquina expendedora para comprar los billetes. Cuando salimos del aeropuerto, estas paradas están situadas hacia la derecha. Y aunque en Google Maps nos dice que hay unas obras tremendas, que las hay, fui hace dos meses y no creo que hayan acabado, están más avanzadas que en estas fotos. Si habéis optado por alquilar primero un coche para ir a San Emilión o a cualquier otro lado de la zona, también al final de todo, hacia la derecha de todo, según salís, ahí tenéis lo que son los puestos de alquiler de coches. Nosotros escogimos el de Golcar. Tenéis otra forma de comprar los billetes. Esta es la app de transporte urbano de Burdeos. En esta app podéis haceros una simulación de recorrido para ver lo que tarda de un punto a otro el autobús o qué medios de transporte tenemos disponibles, ya que esta es la app de todo el transporte, ya sea autobús, barco, tranvía, todos los transportes accesibles que hay en Burdeos para recorrerlo. Os va a decir cuánto tarda cada línea y todas las líneas. Podéis consultar pinchando en ellas, podéis consultar todos los recorridos, horarios, qué días no funciona esa línea, toda la información, el tiempo que va a tardar hasta tu parada, el tiempo donde está. O sea, es una app muy completita y que está muy bien. Tiene los horarios itinerarios e incluso la información del tráfico. Pero no es exactamente aquí donde vamos a comprar nuestro billete para subir a un autobús. Aquí vamos a consultar las líneas. Ahí tenéis todos los transportes. Pero nos vamos a ir a esta otra app, la WITIC. Ahí compramos los billetes. Vamos a comprar título y veis un viaje, dos viajes, diez viajes. Cogemos un viaje por unos 70. Ponemos el número de tarjeta y compramos. Nosotros compramos dos viajes y lo que haces es que cuando llegas al autobús, abres esa app, le das a tu viaje comprado y acercas el móvil directamente a la máquina. Llegamos al centro de Burdeos. Nos vamos a la oficina de turismo. En esta página podéis ver la dirección de la oficina de turismo, los horarios de apertura de esta oficina, que son bastante extensos para ser burdeos. Hay que tener en cuenta que a las 2 de la tarde está todo cerrado, no encontráis dónde comer y que a las 6 de la tarde es casi ya la hora de la cena. Esta página nos lleva hasta esta otra, que es la de la Burdeos Card. ¿Nosotros por qué compramos la Burdeos Card? Decidimos la de 24 horas, de 34 euros, que nos incluye muchas entradas. Hicimos una simulación de aproximadamente lo que nos costaba cada entrada. Como veis, hace dos meses costaba 31 euros, ahora mismo cuesta 34. Pero bueno, igualmente la amortizas. Con la Cité du Bain, les bases de Lumière y la torre Péiberland ya está amortizada, que esas tres sí las hicimos. Nosotros a mayores hicimos además el Museo del Vino y alguna otra cosita más que nos encontramos por el camino que dijimos, anda, mira, esto está incluido, vamos a aprovecharlo. Pero bueno, con las tres primeras está amortizada. Podéis comprarla en línea también. Seleccionáis qué tarjeta comprar y os la lleváis en un correo electrónico. Creo que además luego hay que canjearla en la oficina de turismo. Pero bueno, nosotros fuimos físicamente, no había prácticamente colas. Y en esta página lo que hacemos es consultar todos los museos, que sepáis que el transporte está también incluido, con lo cual también es algo más que has amortizado. Y los sitios, monumentos, excursiones. Un detalle en cuanto al transporte. Esta tarjeta es para 24 horas, no es por días. Con lo cual, si yo la activo en mi primera visita a las 9 de la mañana y al día siguiente tengo que coger un autobús, como en nuestro caso, al aeropuerto, lo voy a coger antes de las 9 de la mañana. Porque así me seguirá entrando en la tarjeta. Si la hemos activado a las 9 de la mañana y al día siguiente el primer autobús que cojo es a las 10 de la mañana, ya no me vale. Porque es por horas. Son 24 horas. Y como podéis ver, tiene muchísimos sitios interesantes e imprescindibles de Burdeos para visitar. Con lo cual es una tarjeta muy útil. En otros sitios, pues las tarjetas hay que estudiarlas bien, si nos va a compensar o no. En Burdeos yo considero que es muy útil y que se debe utilizar. Además, en esta página nos va a dar información sobre si está abierto, qué es lo que nos incluye, los periodos de apertura y las horas. Por ejemplo, ahora mismo la Cité de Wim está cerrada por obras. Con lo cual, pues es una cosa a descartar si fueras ahora mismo ya. Después de visitar Burdeos, decidimos ir a San Emilión. Si vas directamente, son 47 minutos. Nosotros decidimos hacer una ruta donde visitamos algún castillo, vimos los viñedos, visitamos pueblos medievales, hasta llegar a San Emilión, que es la joya de la corona. Un pueblo medieval precioso, que el primer día llegamos y estaba todo cerrado ya a las 6 de la tarde, también hay que decirlo, todo cerrado muy temprano, y cuando llegas te das cuenta de que es un pueblo prácticamente peatonal. Y solamente en esta zona puedes aparcar gratuitamente. El resto es todo con parking, aunque va con Easy Park, que es muy fácil de utilizar, te bajas la app y también es muy fácil porque te va por minutos. Pero bueno, nosotros lo hicimos de manera gratuita. Solo encontramos una pizzería que estaba abierta a las 6 de la tarde. Quisimos tomar un vino ahí y eran las 5 y media y nos dijeron no, 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 que ya estamos cerrados. Entonces lo hicimos a la mañana siguiente y tomamos un vino caliente espectacular. Casi de desayuno. ¿Cómo llegamos? Pues alquilando con Gold Card. La app de Gold Card es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. A veces se queda un poquito bloqueada, también hay que decirlo. Pero es muy sencilla. Tú escoges desde dónde vas a recoger el coche, la fecha, pasito a paso, a qué hora lo vas a devolver y escoges qué coche. Pues nosotras escogimos uno así, chiquitito, que digamos este. ¿Y cómo? Al bajarnos la app teníamos un 25% de descuento, creo que era. Pues nos compensaba cogerlo con Key & Go. El Key & Go es muy sencillito de utilizar. Incluye algún extra más que no te incluye en el básico. Tú seleccionas, escoges. En este caso, por ejemplo, un fin de semana son 227,64. Nosotros lo sacamos por algo menos. Escoge si quieres añadirle algún seguro, pero ya ves que muchos ya están incluidos. Y lo único que tienes que hacer es, una vez pagado, te llega el número de reserva a la app. Con ese número de reserva, os voy a enseñar mi reserva, que es ese número de reserva, el localizador, llegas al stand de Golkar y hay una máquina expendedora. Y en esa máquina acercas el móvil si te ha llegado el código de barras al correo. A mí no me llegó, entonces lo que hice fue meter directamente el número del localizador y en la máquina expendedora te va a echar las llaves, el contrato y el número de dónde está aparcado el coche. La propia página de Golkar, como podéis ver, tiene un vídeo muy intuitivo, muy fácil, de cómo funciona. A la vuelta, haces lo mismo, llegas allí, vas a la máquina, metes el localizador y devuelves la llave. Nosotros tuvimos la suerte de que estaba la chica, porque estaba abierto el stand, estaba la chica allí y se la devolvimos a ella directamente, sin problema ninguno. Podéis ver que Golkar tiene muchos vídeos, tutoriales, de cómo funciona. Es muy fácil y además es una compañía bastante barata. Nuestro recorrido nos llevó a ver pueblos, lugares y conocer una ciudad espectacular, con una gastronomía muy rica, con unos vinos espectaculares, un paseo en barco, museos tremendos. De verdad, es una ciudad que merece mucho la pena y los alrededores y los viñedos también. Si coges el día despejado, fantástico. Nosotros en San Emilión cogimos lluvias torrenciales. Los castillos también merecen mucho la pena. Las paradas son preciosas y espectaculares y ahora solamente queda disfrutarlo. Esto es muy bonito.